Bueno, primero la de salud. Es muy importante lo que planteó aquí el doctor Alejandro Svarchi. No se puede publicitar un medicamento para curar ciertas enfermedades. Y se empieza a demandar y resulta que no tiene registro o no tiene autorización de Cofepris. Es importante el llamado que hace el doctor Svarchi de que a estos fabricantes, que estos fabricantes primero soliciten, como debe ser, la autorización para comercializar el producto, que no lo empiecen a publicitar si no tienen registro, porque es engañar a la gente. Y están llenas las redes sociales de estos productos milagrosos, que curan todo, hasta alteran la información. Una vez en la página de internet me encontré un anuncio de que el doctor López-Gatell había hecho una investigación para resolver un problema médico. Todo esto a partir de que su papá había fallecido por esa enfermedad y él se metió a hacer la investigación y tenía ya el resultado de la investigación y ya se hacía promoción del medicamento. Y cuando le pregunté al doctor López-Gatell, me dijo, es una mentira. Ya estaba en la red, pero ya estaban promoviendo el medicamento. Entonces, es interesante. Es como lo que hoy sale, también porque quiero aprovechar, en el Universal, en ocho columnas, ponlo de favor, porque tú me explicabas, a ver su explicación. Pero ¿qué cosa es lo que está detrás de esto? Pues siempre son los billullos, siempre es el dinero. En un ambiente mafioso hay que seguirle la pista al dinero, a ver si pones el Universal. Resulta que están muy molestos los oligarcas corruptos porque tenían el negocio de las medicinas, se robaban el dinero de las medicinas, que le zumba para hacer negocio con la salud del pueblo. Estamos hablando de miles de millones de pesos, diez empresas vendían 100 mil millones de pesos al gobierno, diez empresas. Eso lo tengo que estar repitiendo para que se entienda qué es lo que hay detrás de todo el negocio sucio de la venta de medicamentos y de equipos y de servicios médicos en general. Pero hoy nos levantamos con esto. Ocho columnas. A ver, explícanos, de favor. Muchas gracias, señor presidente. Presidente. Como se ha explicado aquí y cuando fuimos a Huehuetoca y los medios pidieron conocer el lugar, la megafarmacia tiene dos grandes componentes. Uno, que es el espacio en donde se tienen todos los medicamentos de estas tres instituciones, del IMSS, del Issste y del IMSS-Gienestar, las tres instituciones de atención médica más grandes del país. De estas tres instituciones, se hizo un trabajo con toda la Secretaría de Salud, se definieron 1,592 claves de medicamentos, es decir, tipos distintos de medicamentos que son las que utilizamos estas tres instituciones. Y en ese sentido se tiene un inventario, un stock de 2.4 millones de medicamentos, de estos tipos de medicamentos, que la megafarmacia, cuando hace falta en algún lugar y que no se pudo resolver ese lugar, la manda. ¿Qué hace el Universal? En una solicitud de información dice cuánto sería la capacidad máxima de todo Huehuetoca, no solamente la parte de la megafarmacia, sino lo que ustedes también pudieron ver en la visita, el Cefedis, el Centro de Distribución y Almacenamiento, que es el espacio todavía más grande. Virmex, en aras de la transparencia, contesta y dice que la capacidad máxima podría ser de 280 millones de piezas. Y entonces, pues dicen, si se informó el 19 de enero que había 2.4 millones de piezas, si caben 280, sólo tienen el 1 por ciento. Eso es muy mal intencionado porque se ha informado en varias ocasiones que la megafarmacia tiene todos los medicamentos y además tiene un centro de contacto a donde pueden llamar las personas y después la megafarmacia coordina la posibilidad de que ese medicamento se encuentre en alguna unidad o se encuentre en el estado de donde nos están llamando o se encuentre incluso en otra institución distinta y se pueda resolver y que en los casos donde eso ya no puede ocurrir, entonces ya sale de la megafarmacia y en 48 horas está en el estado cualquier tipo de medicamento, de alto costo, lo que sea. Entonces, pues bueno, esto es mal intención o mal periodismo intentar tomar lo que se recupera de una solicitud de información que se contesta con una proyección y plantear que eso es lo que debería tener la megafarmacia. La verdad que ha habido mucha transparencia, han acudido periodistas que así lo han deseado a conocer el espacio. No hay una institución en el planeta que tenga un centro de distribución y almacenamiento de nueve hectáreas techadas con racks automatizados y demás. Es un gran motivo de orgullo saber que México y tres instituciones, las más grandes de atención médica, vamos a contar con esto. Pero bueno, esa es la información que pone hoy el Universal. Bueno, ¿qué es lo que pasa?, ¿por qué las ocho columnas?, ¿por qué tanto interés en esto?, es que los distribuidores de antes, que todavía no terminan de tener injerencia en el gobierno, porque son procesos, estamos en una transición. Lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de irse. A ver, como ahora, por ejemplo, ya no tienen el negocio en el Estado de México, imagínense lo que significaba el vender los medicamentos en el Estado de México, pues ya no. Y esas distribuidoras manejadas por políticos están inconformes con todo lo que estamos haciendo para atender para atender la salud del pueblo y en algunos casos, no sé si en este del Universal, les pagaban a los medios una cuota latinus, no sé si es del Universal, pero tengo las pruebas de las pruebas de que recibía dinero de farmacéuticas, no farmacéuticas, de estos intermediarios. Eso sí tengo las pruebas, pero no sé si latinus tiene que ver con el Universal, pero ya vamos a darlo a conocer, cuando tengamos la información, para explicar el porqué de las cosas. Muy bien. Presidente, nada más quisiera precisar el tema, nada más para que quede claro. Mire, yo desconozco quién sea el proveedor, no tengo ni idea. Yo con quien he tenido contacto es con los pacientes, de hecho han cerrado hasta accesos y seguramente lo sabe el doctor. Nada más como citar y que es parte del seguimiento, de hecho ya me acaban de proveer del comunicado, agradezco. La Secretaría de Salud en el comunicado número 116 de fecha 2 de mayo del 2023, no lo voy a leer todo por supuesto, pero dice autoridades de esta dependencia establecerán contacto con el Hospital Puerta de Hierro, que se ubica en España, para conocer sobre la terapia celular NS1 y analizar la posibilidad de que se aplique en México a pacientes con lesión medular. Este es un comunicado de la Secretaría de Salud que iban a tomar y que iban a buscar en este hospital de España a petición de los pacientes de ninguna farmacéutica, de ninguna empresa. Yo desconozco incluso qué tipo de empresa. Entonces es un comunicado de la Secretaría de Salud. Nada más para precisar. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Solo un punto que es de actualización a lo que pregunta. Efectivamente, y lo preciso, la lesión medular que incapacita a muchos pacientes, a muchos individuos que no eran más que traumatizados, o sea, lo más grave, un accidente que está aumentando, secciona su médula y deja de poder caminar y algunas alteraciones de la función urinaria y del intestino. Es una realidad y una necesidad de enfrentarla. En España, en el único lugar y legalmente es para los españoles, ya se le consultó, no lo pueden exportar porque todavía está en experimentación. Han tenido ya seis grupos de manejo y todavía no tienen respuesta. Pero lo más importante, y con eso termino, es que ante la solicitud, no estoy seguro si solo pacientes, pero parece que acompañados por la asesoría de un médico mexicano, consultaron esto en España, en el Hospital Puerta de Hierro, y les mandaron muy claramente decir que por dos razones. Uno, todavía tiene un valor experimental sujeto a un protocolo. Y los que se han podido avanzar, no cubren la mayor parte de las enfermedades. Primero, con éxito. Y segundo, el procedimiento, que es experimental, tiene un registro y en ese registro se señala que hasta hoy no se puede exportar por cuestiones éticas a otro país o recibir investigadores porque no es algo que cabalmente resuelva el problema. Termino diciendo, hay más de 20, 30, 40 causas de ese daño. Y para eso se necesita hacer una metodología de laboratorio de primer nivel donde se obtienen células, esas células se educan para hacer la médula, las células que están ya no funcionando y se vuelve a inyectar al paciente. Todo ese procedimiento requiere tiempo, equipo y el protocolo de investigación. No quiere decir que en un futuro, tal vez, si se tiene éxito, se hace una difusión a otros países. Gracias, doctor.